Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a ti sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir Quiero estar en el barco que navega por tus ojos Naufragar por siempre en esos mares de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más He encantado todo y no te puedo conquistar Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será cuestión de tiempo Cómo duele que esto ya no pueda funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir No te echas muy chico el lugar que hay en mi corazón Porque con el tiempo se lo ha robado tu amor Es por eso que hoy te pido esta oportunidad Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será cuestión de tiempo Cómo duele que esto ya no pueda funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será cuestión de tiempo Cómo duele que esto ya no pueda funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Y es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más seguir No puedo más seguir No puedo más seguir